Cierra los ojos y empújame al sol Sé que nunca debí salir ayer, jamás Supe dejar que el viento se quede todo en mí Congelando hacia el cuerpo amor Y veamos que esta piel nos guarda Cierra los ojos y empújame al sol Sé que nunca debí salir ayer Se puede dejar que el viento se quede todo en mí Congelando hacia el cuerpo amor Y veamos que esta piel nos guarda ¡Gracias! Sé que estamos viajando en espiral Podemos sentir tu mano en su marcia de fin Alguien pude dejar que juren todo Cierra los ojos y empújame al mal espacio Toda estrella en el cielo es otra forma en pie Un instante, un segundo en el que Solo muda Y es mejor así tal vez Como un vestigio del sol y lo alto Deseo de vida en la tierra ¡Gracias! 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 Se llama Un Punto Azul en la Galaxia de Carl Ilçan Cerramos un punto azul nomás Pero ven Un punto rojo